Un estudio reciente publicado en la revista The Lancet Diabetes y Endocrinología reveló que el consumo regular de ciertos alimentos procesados puede aumentar significativamente el riesgo de complicaciones en personas con diabetes. Estos hallazgos destacan la importancia de ser conscientes de lo que comemos. En este video, exploraremos los 7 alimentos procesados que deberías evitar para mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control. Mantente con nosotros para aprender cómo pequeñas modificaciones en tu dieta pueden tener un gran impacto en tu salud. Número 1. Bebidas azucaradas, como los refrescos, jugos comerciales y bebidas energéticas, son una fuente importante de azúcar añadida. Estos productos no solo elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre debido a su alto índice glucémico, sino que también pueden contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina. El consumo regular de estas bebidas está directamente relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y complicaciones cardiovasculares. Un estudio publicado en la revista médica británica encontró que el consumo regular de bebidas azucaradas está asociado con un aumento del riesgo de diabetes tipo 2 en un 26% comparado con aquellos que no las consumen habitualmente. Este estudio subraya la necesidad de limitar la ingesta de bebidas azucaradas para prevenir y controlar la diabetes. Opta por alternativas más saludables, como agua con rodajas de limón, té sin azúcar o infusiones de hierbas. Si te gusta el sabor dulce, prueba endulzantes naturales sin calorías como la stevia. También puedes hacer tus propios jugos naturales sin azúcar añadida o consumir agua de coco, que es refrescante y baja en azúcares. Número 2. Pan blanco y productos de harina refinada. El pan blanco, las pastas y otros productos de harina refinada tienen un alto índice glucémico, lo que significa que se descomponen rápidamente en el cuerpo, causando picos en los niveles de azúcar en sangre. Estos productos carecen de fibra, vitaminas y minerales esenciales que se encuentran en los granos enteros, y su consumo regular puede contribuir a la resistencia a la insulina y al aumento de peso. Un estudio de la Harvard TH Chan School of Public Health mostró que las personas que consumen grandes cantidades de granos refinados tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes tipo 2. Este riesgo se debe a la rápida digestión y absorción de los carbohidratos refinados, que provocan fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Elige panes y pastas integrales que tienen un índice glucémico más bajo y aportan más fibra, lo que ayuda a controlar el azúcar en sangre. Busca productos que indiquen 100% integral en la etiqueta. Además, considera incorporar otros granos enteros en tu dieta, como la quinoa, el arroz integral y la avena, que proporcionan nutrientes esenciales y ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Número 3. Cereales azucarados. Muchos cereales para el desayuno están cargados de azúcares añadidos y carbohidratos refinados, lo que los convierte en una opción poco saludable para las personas con diabetes. Estos cereales no solo elevan los niveles de glucosa en sangre rápidamente, sino que también carecen de fibra y nutrientes esenciales, lo que puede llevar a un hambre precoz y un mayor consumo calórico a lo largo del día. Un análisis de la Academia de Nutrición y Dietética mostró que los cereales azucarados pueden causar un aumento significativo en los niveles de glucosa en sangre y contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina. Además, estos cereales suelen tener un bajo contenido de fibra, lo que puede afectar negativamente la digestión y el control del azúcar en sangre. Busca cereales integrales sin azúcar añadida y ricos en fibra. Lee las etiquetas y elige aquellos con al menos 5 gramos de fibra y menos de 5 gramos de azúcar por porción. Añade fruta fresca como bayas o plátano para endulzar tu cereal naturalmente y aumentar su contenido nutricional. También puedes preparar avena con leche baja en grasa o agua y añadir nueces, semillas y frutas para un desayuno nutritivo y equilibrado. Número 4. Snacks y galletas empaquetadas. Suelen contener grasas trans, azúcares añadidos y harinas refinadas. Estos ingredientes no solo elevan los niveles de azúcar en sangre, sino que también pueden contribuir al aumento de peso y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Las grasas trans, en particular, son perjudiciales para la salud del corazón y están asociadas con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Un estudio de la revista del Colegio Americano de Cardiología indicó que el consumo de grasas trans está relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Estas grasas se encuentran comúnmente en productos horneados y snacks empaquetados, donde se utilizan para mejorar la textura y prolongar la vida útil de los productos. Prepara tus propios snacks en casa utilizando ingredientes saludables. Algunas opciones incluyen frutos secos y semillas sin sal, frutas frescas y deshidratadas sin azúcar añadida, palomitas de maíz hechas en casa sin mantequilla ni aceite, yogur natural con frutas frescas, verduras crudas con hummus o guacamole. Número 5. Carnes procesadas, como las salchichas, el tocino, el jamón y los embutidos, son alimentos que han sido modificados a través de salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o prolongar su vida útil. Estas carnes suelen contener altos niveles de sodio, grasas saturadas y conservantes como los nitritos y nitratos. Estos componentes pueden tener efectos adversos en la salud, especialmente para las personas con diabetes. La Asociación Americana de Diabetes ha advertido que el consumo de carnes procesadas está asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en la Revista de Medicina Interna encontró que el consumo de carnes procesadas puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 19%, en comparación con aquellos que no consumen estas carnes regularmente. El alto contenido de sodio y grasas saturadas en estas carnes puede contribuir a la hipertensión y a la inflamación, factores que agravan la diabetes. Opta por fuentes de proteína más saludables como pollo o pavo sin piel, pescado fresco, especialmente aquellos ricos en ácidos grasos omega-3 como el salmón y la caballa, legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos, tofu y tempeh. Al elegir carnes, busca opciones frescas y evítalas procesadas. Si necesitas opciones rápidas, considera cocinar en lotes y congelar porciones de carnes magras preparadas en casa. Número 6. Comidas congeladas y precocinadas. Aunque convenientes, suelen estar cargadas de sodio, grasas no saludables y conservantes. Estas comidas están diseñadas para tener una larga vida útil y ser fáciles de preparar, pero a menudo sacrifican el valor nutricional por la conveniencia. Para las personas con diabetes, estos alimentos pueden ser especialmente problemáticos debido a su impacto negativo en los niveles de azúcar en sangre y su contribución al aumento de peso. Un informe del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destaca que el consumo frecuente de comidas congeladas y precocinadas está asociado con un mayor riesgo de obesidad, hipertensión y resistencia a la insulina. Estos alimentos suelen tener un alto contenido de carbohidratos refinados y grasas trans, lo que puede causar picos en los niveles de glucosa en sangre y aumentar la inflamación en el cuerpo. Para una alimentación más saludable, considera preparar tus propias comidas en casa y congelarlas. Aquí algunas ideas. Prepara y congela sopas y guisos a base de vegetales y proteínas magras. Cocina en lotes arroz integral, quinoa y otros granos enteros y congélalos en porciones. Haz ensaladas de legumbres que puedas refrigerar y consumir durante varios días. Estas prácticas no solo aseguran que consumes alimentos más saludables, sino que también te permiten controlar los ingredientes y las porciones. Número 7. Salsas y aderezos comerciales, como el ketchup, la mayonesa, las salsas para ensaladas y las salsas de tomate para pasta, a menudo contienen altos niveles de azúcares añadidos, sodio y conservantes. Estos ingredientes no solo pueden elevar los niveles de azúcar en sangre, sino que también pueden contribuir a la hipertensión y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo encontró que el consumo de productos con alto contenido de azúcar añadido está vinculado a un peor control glucémico en personas con diabetes. Además, los altos niveles de sodio presentes en muchas salsas y aderezos comerciales pueden aumentar el riesgo de hipertensión, lo que es particularmente preocupante para las personas con diabetes. Preparar tus propias salsas y aderezos en casa es una excelente manera de reducir el consumo de azúcares añadidos y sodio. Aquí tienes algunas ideas. Puedes mezclar aceite de oliva, vinagre de manzana, mostaza dijon y especias al gusto. O cocina tomates frescos con ajo, cebolla, albahaca y orégano hasta obtener una salsa espesa. También puedes mezclar garbanzos cocidos, tahini, limón, ajo y aceite de oliva en un procesador de alimentos. Al preparar tus propias salsas, puedes controlar los ingredientes y crear versiones más saludables y deliciosas que las opciones comerciales. Además, experimentar con diferentes hierbas y especias puede añadir sabor sin necesidad de azúcar o sodio adicionales. Y si estás buscando formas deliciosas de empezar tu día sin comprometer tu salud, haz clic ahora mismo para ver nuestro siguiente video, donde revelamos las mejores alternativas al café que son amigables para la diabetes.